Bien María, ¿por qué hay mucha bronca? Hablando de broncas, hay mucha bronca con Varadel en Suteba. Viste que Suteba es el sindicato de la provincia de Buenos Aires, donde la gran parte de los docentes afiliados en la provincia de Buenos Aires pertenecen justamente a Suteba. Varadel hace 18 años, 18 años, 18 años al mando de Suteba en la provincia de Buenos Aires, destruyendo la educación pública de la provincia de Buenos Aires. Ahora me doy cuenta por qué hay mucha bronca en el gremio y mucha bronca de Romina del Pla, que es la contrincante de Varadel. Me parece que tendría que haber un recambio ahí en Suteba, por ahí Romina del Pla, por ahí le iría un poquitito mejor, no sé. Varadel viajó a Australia con 5 amigos usando 6 millones de pesos de la CTA. No. Sí. Real Politic, ese es un portal de noticias, dice que, bueno, el Mundial de Qatar fue la excusa perfecta para que Roberto Robbie Varadel se tomase unos días de descanso en Melbourne, Australia. Mirá qué lindo. Al viaje lo acompañó un grupo de amigos de la CTA bajo la excusa de participar de un congreso sindical. Claro, no hay eso. Siempre tenés un congreso, ¿no? Siempre tenés la excusa del congreso. Y fuimos al congreso. ¿De qué? ¿De qué es eso? De educación, poné. El pasaje del vuelo de la TAM, el 800 de la TAM, con escala en Chile, tiene un costo superior a 4 mil dólares, es decir, aproximadamente 1 millón 200 mil pesos. La comitiva que acompañó al defensor de los magros salarios docentes, me encantó esta frase, de Real Politic, gastó alrededor de 6 millones de pesos para participar de un congreso sindical en Melbourne. Su esposa, Lorena Riesgo, que se desempeña como subsecretaria de promoción sociocultural de la gestión de Axel Kicillof, no fue vista dentro del vuelo. Bueno, muy bien. Me parece que ya está para que la señora Del Pla suplante al señor Varadel, ¿no? ¿Qué es eso? Me parece.